Esto es Subterfuge Radio. Subterfuge Radio Esta semana, gran estreno de la quinta temporada de Pijas Marrones. Repasaremos este verano inolvidables Daniel Sancho, los dobles de Luis Miguel, Rubiales y El Bachuru. Bienvenidas Pijas Marrones, os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Bueno, ya la quinta temporada de Pijas Marrones. La verdad es que os he echado muchísimo de menos este verano. He descansado un montón como Ana Rosa Quintana. De hecho, vuelvo antes que Ana Rosa Quintana, que es fuerte. O sea, la tía se ha cogido más vacaciones que yo, la hija de puta. Es muy fuerte. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Tenemos que hacer un exhaustivo repaso del verano. Del verano 2023, que ha sido un verano maravilloso. Y para eso tengo aquí a dos invitados de excepción, dos amigas del programa, que son Juan Gómez Alemán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Poppy. ¿Qué tal, Juan? Pues la verdad que súper contento de estar aquí contigo. Qué bien, qué bien, qué bien. Hace un montón que no venías. Pues sí, yo creo que haría unos dos años. ¿Tanto? Dos temporadas, yo creo. Joder, qué fuerte. Es que cómo pasa el tiempo. Es una locura. Pero bueno. El otro día estaba haciendo repaso de gente y de repente vi, joder, hace un montón que no viene Juan. Así que qué bien que estés. Bueno, como lo escucho todas las semanas, es como si hubiese estado tan bien. Sí, sí, sí. Estás a la temporada anterior. Totalmente. Y Diego Real, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien. Aquí esperando que Ana Rosa haga la respuesta a este programa, porque se está esperando a escucharlo primero. Qué miedo, qué miedo ver el programa de Ana Rosa. Eso va a ser muy fuerte. Pero bueno, nosotros hemos llegado antes que ella y vamos a poner orden ante todo lo que ha acontecido. Porque, bueno, ¿qué tal vuestro verano? Solo primero de todo. Bien, un verano turbulento, pero bien. Bien, en general bien. Sí, ha sido turbulento. Ha sido un verano. Antes me estabas comentando, Juan, que a nivel energías, aquí ha habido algo raro. Es como un verano un poco violento, ¿no? Sí. El mío ha sido una mierda, pero... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Una mierda absoluta. Un aburrimiento, un calor. Mucho calor. Yo no soporto el verano, pero bueno, así me ha pasado rápido, ¿eh? ¿Pero no te gusta el calor? Eh, no. A mí me encanta. A mí me gusta el calor también. Yo soy muy del calor. Yo bajaba a la calle, de repente, eso, al Carrefour o lo que fuera, y yo notaba el aire a la misma temperatura que mi piel. Y era muy fuerte. Era como estar en el útero materno. Estabas a gusto. O sea, estabas en casa, en la calle como en casa, ¿no? Sí, en la calle como... Sí, sí, era una cosa. Me podía dormir en plena calle en cualquier momento. O freírte también. O freírme. No, a mí me encanta el calor. Pero, porque ha sido una mierda, entonces, ¿te has aburrido? Me he aburrido muchísimo. Eso no puede ser. No he hecho nada divertido. Bueno, a ver, me he ido a algunas escapadas de como mucho una semana, pero siempre deseando no volver a casa y a veces hasta aburrido el sitio en el que estaba. Y mira que he estado en algún sitio bonito y tal, pero bueno, no sé. No me ha gustado. Bueno, pues habrá que darle una vuelta, Alberto. Estaba esperando el otoño. Yo es que creo que el 23 es un número como extraño un poco. Y yo, fíjate, que no soy nada de energías yo, que no soy aquí como muy místico, pero sí que he notado como algo raro ahí, no sé, alrededor de cosas que han pasado, tal. Como que no ha sido como el verano perfecto. Esto nos lo tendría que haber avisado Esperanza Gracia. Desde luego. A tiempo. Esa es la persona. Esa es la persona indicada. Y luego encima, además, yo creo que la televisión este verano no ha acompañado nada. Nada. Porque es un coñazo. Todo ha sido un coñazo. Y tenía pesadillas. Hasta que lo quitaron. Y luego Elena Furiase, haciendo de ciega, lesbiana. Masajista. Masajista. En la serie esa. En la serie. Madre mía. O sea, queda un poco como una serie de culto. Yo creo que va a ser una serie B. Siempre dice. Como la de Ana Obregón cuando era presidenta del gobierno. Ellas son así. Eso. Algo así va a quedarse. O ellas y el sexo débil. Ellas y el sexo débil. Eso es. En la 1 era, ¿no? Sí. Madre mía. Que ella era presidenta del gobierno. Y era como un sexo en Nueva York. Mujeres desesperadas. Con TT Delgado. Es decir, lo recuerdo, ¿no? Sí. Como María Barranco. María Barranco. Sí, sí. Un erenco. Total. Pues, bueno, ya hemos vuelto a esta frase que yo detesto profundamente. Que es la de la vuelta al cole. Ay, Dios mío. Qué horror. Cada vez que escuchaba eso en la tele es que se me abrían las carnes. Me entraban los siete males. Qué mal rollo, ¿verdad? Lo de la vuelta al cole. Ya, qué horror. Con el corte inglés. ¡Ah! Qué horror. Siendo un niño y llendo a comprar los libros. El material, sabiendo que tenías que ver al profesor otra vez. ¡Ah, sí! Buen rollo. Estaba lo de los corticoles, que yo solo recuerdo lo de los corticoles, que eran como unos vales que te daban por comprar libros para que los cambiases por regalos, por juguetes. Nosotros en Carabanchel heredábamos los libros del vecino de abajo, de arriba, y todos pintados y los deberes ya hechos. Ah, que tú eres de Carabanchel, como Manolito Gafotras. Me he pasado doce años de mi vida teniendo los deberes ya hechos y haciendo que los hacía yo, porque claro, me daban los libros ya hechos de los vecinos. ¡Qué guay! ¡Qué suerte! Muy divertido. Me hubiera encantado no tener que hacer los deberes porque ya estaban hechos en el libro. ¡Claro! ¡Joder, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, el verano 2023, que yo tengo que decir que para mí ha sido un verano maravilloso, lleno de aventuras y de cosas tremendas que han ocurrido en la actualidad, empezó con Madonna en la UCI. Ya, un drama para todos los que teníamos entrada. Y luego, bueno, y un drama para todos los maricones en general, porque claro, se nos iba a morir la mamá. O sea, no estábamos preparados para que se nos muriese Madonna. Imposible. No, no, pero claro, pero estuvo mala, estuvo mala, mala, ¿no? En la UCI, tío. Perdió el conocimiento. O sea, estaba en el suelo cuando la encontraron. Joder, ¿te imaginas que te encuentres en el suelo a Madonna? ¿Qué haría esa persona en esos segundos, antes de llamar a urgencias? La merla. ¿Tú crees que sería como María José Cantuto, que llamaría el 118? Ah, el 1188. Eso, que hoy es el aniversario. Como soy María José Cantuto, me voy a morir. Igual, Madon hizo lo mismo. No, no estábamos preparados para su muerte. Ella tampoco, afortunadamente. Pero llegó a haber rumores de que había muerto. Acordaros que los maricones ya estábamos creyendo que había una conspiranoia de la policía y que estaban ocultando su muerte para que los maricas no se revelasen. No había ni información ni ni una novedad hasta que dijeron que ya estaba un poquito estable en el hospital y demás. Pero como avisaron tanto tiempo después, yo creo que hubo un tiempo ahí como de están buscando sustituta. Y yo creo que lo peor de todo era que la última imagen que teníamos de Madonna era con un bote de popper en Instagram, haciendo un directo. Entonces eso es lo que habría quedado en las retinas y llega a morir Madonna en ese momento. Decir, lo último que hizo Madonna, el bote de popper. A lo mejor le dio un chungo por el popper. El bote de popper. Yo creo que se pasó. Oye, que hablando de popper, por la canción Rush de Troye Sivan, bueno, ha sido el hit del verano total junto con el Padam Padam. Una maravilla. Yo creo que ha superado al Padam Padam, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque ha llegado un momento como todavía de verano y un mes por delante para escucharlo sin parar. Yo quiero, vamos, quiero tener 15 años menos para poder hacer la coreografía bien como bebiendo cerveza a la vez que cruzo los brazos. La puedes hacer. La puedes hacer igual, claro, hombre. No sé yo si va a quedar tan bien, tan estética. Tan Berlín. Que sí, hombre, que sí. Sí, luego ha sido el verano también de los ovnis. O sea, de repente Estados Unidos intentó convencernos de que, bueno, de que hay ovnis y de que están los ovnis aquí, que los tienen y que tal. Y todos estábamos diciendo, pero ¿qué cojones estará pasando en Estados Unidos? O sea, esta cortina de humo, ¿a qué responde? Porque ¿a qué viene esto? De repente de que Estados Unidos nos cuente lo de los ovnis. Sí, además que fue genial porque justo cuando sale lo que era trending topic era Raúl y Rosalía que lo habían dejado, ¿no? Y de repente todo el mundo era como de, bueno, hay ovnis, da igual. ¿Qué ha pasado con Raúl y Rosalía? Claro, sí, sí, es verdad. O sea, realmente es muy fuerte que Rosalía y Raúl Alejandro superen a los ovnis. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte ya que llegan los ovnis y es como de, bueno, a buenas horas. Luego también nos ha pasado con el tema ovnis que a mí yo creo en los ovnis si el establishment no creen ellos, pero si el establishment me ven de que existen, entonces yo me niego. Pues eso ha pasado, claro. Te están diciendo, existen, ¿y ahora qué tienes que decir? Que no. Pues quiero verlos. O sea, el siguiente paso es, enséñamelos. Abre el Área 51 como un parque temático y entramos todos a verlos. Bueno, pero es que cállate, no lo digas muy alto porque son capaces de abrirlo y hacerte un Disney World ahí y que sean animatronics, que parezca verdad y vamos, me lo creo, yo me lo creo. Pero es lo que queremos, ¿no? Sí, es lo que queremos. Claro, pues ya está. Como cuando lo de la luna, que nunca han llegado a la luna, pero hicieron un montaje ahí súper guay, que lo dirigió Kubrick, entonces pues ya está, pues se han ido a la luna. Y no han vuelto a ir después de tantos años, ¿sabes? Que qué ridículo. Eso es raro. Y hemos descubierto además, claro, han pasado los años, ya no son los 60, que seguramente en una lavadora no llegas. O sea, es que llegaron en una puta lavadora. Bueno, yo no me lo creo, pero realmente es un cuadro. Es uno de los grandes misterios así del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Que empieza a dejar de ser misterio, pero sí. Bueno, yo creo que dentro de 100 años sabremos la verdad confirmadísima, ¿no? Porque ahora todo es como conspiracional un poco. Sí, está muy reciente, está muy reciente. Pero bueno, ha sido también el verano muy guay de Beyoncé repartiendo toallas a los fans. Sí, sí, la repartía después del concierto, ¿no? Sí, o sea, de repente sale Beyoncé repartiendo toallas, tío. Pero qué guay. ¿Pero usadas o sin usar? Sin usar nuevas. Sin usar nuevas. No entiendo. No entiendo. ¿Ya? ¿Y repartiendo toallas a los fans para que se seque en la casa? En Portugal, ¿qué hará? Porque no puede repartir toallas, porque tiene muchas toallas ya. Ah, bueno, claro, que allí se vende y se compra toallas. A lo mejor reparte dinero. Eso es lo que quería la gente, que repartiera dinero. Pero me pareció muy guay, muy gitana lo de repartir toallas. Muy gitana combinadora, sí. Como de saber el valor de una toalla, lo que vale una toalla en un momento de sudor y tal. Y luego muy hija de peluquera, porque hay que recordar que ella era hija de peluquera y ella sabe que una toalla... Me encanta el concepto de hija de peluquera, me parece un conceptazo para vos. Entonces ahí Beyoncé estuvo muy bien, aunque ha tenido una gira un poco... Bueno, una gira fastuosa y maravillosa, que se vestía además de los diseñadores de cada país. Muy guay, sí. Muy guay. Pero luego... Esa era la más rentable, creo, de la historia de la música. Creo que es la gira más rentable. Fíjate. Creo que todavía... O la de Taylor. Está la de Taylor que superó a Madona. Sí, Taylor y Beyoncé están ahí como... Sí. Que venden las entradas por 500 euros. Y da igual, se venden. Se venden igual. Sí. Pero en la gira Beyoncé tuvo una cosa un poco rara, que es que hizo un gender reveal. Y ahí eso no nos gustó mucho. De alguien del público, ¿no? Sí. Participó. Sí. De repente dijo, va a ser niño. Y es como, oye, Beyoncé. No. Por favor. Aparte que estás haciendo una gira muy queer, tía. ¿Sabes? Dedicada a tu tío. Es muy rancio eso ya. Es muy rancio. Es muy rancio. Por ahí no vayas. A ver, es que Beyoncé en el fondo es un... A ver, con perdón de los fans de Beyoncé, es un poco catetilla, yo creo. Súper cateta. O sea, eso a mí me parece que es un poco ella limitada, porque realmente con todo el poder y la trascendencia que tiene podía llegar mucho más lejos y podía hacer mucho más. Yo cuando he viajado, cuando viví... Bueno, a ver, es un mito potente. Es un mito, pero es que la conocen en todo el mundo. O sea, tú vas al desierto del Sáhara y hay un niño con una pelota y le dices, eh, Garryza, escucha. Beyoncé. Digo, tía, si te conoces de todo el mundo, pues lanza un mensaje un poquito más potente y algo que pueda ayudar. Sí, en cuanto a discurso y apoyo de causas, se queda un poco corta respecto a otras divas. Para eso Lady Gaga, yo mucho más a favor de Lady Gaga. Otras se quedan muy largas. Sí. Pero bueno, está bien. Es verdad, es verdad, eso es cierto. Luego ha sido también, este verano ocurrió una maravilla, que es que estábamos... Bueno, yo no veo Antena 3, ni veo Espejo Público, ni nada de esto. Pero bueno, me enteré luego, claro, por Instagram y tal, que hay un momento en el que Susana Gris, en Espejo Público, da paso a una reportera y entonces se la deja el micro abierto y dice, pero a mí esta chica nueva, ¿quién es? Que no la quiero ni ver la cara, que no sé ni quién es. Y quítamela, yo no quiero... No me la paséis, no quiero verla. No me la paséis. No me la paséis más a esta. Horrible, la cara de la pobre reportera y como... Y escuchando todo. Pero qué zorra, tío, trabajando en verano aguantando a una pava así, es que tiene que ser terrible, de verdad. Ay, pero nos hemos hecho tan fans de la chica. Pobrecita. La chica pone una carita como de, eh, perdona, joder. Y sale muy bien del paso, esta becaria, que la hagan fija. Ya, sí, sí. O que la den un programa en Telecinco. Sí, por favor, eh. Sí. Que la cojan de colaborador en Puerto Rico. En Gran Hermano VIP. Que entre. En Gran Hermano VIP, total. Es muy guay porque me encantan esos momentos en los que se cae la máscara de los presentadores. Claro. Que son perfectos, intachables, con rigor. ¿Sabes? Pero ¿tú crees que son todos así? Eh, totalmente. O sea, todos. María Teresa. María Teresa no. Porque María Teresa lo hacía delante de la cámara. Esa diferencia. O sea, cuando tienes algo que decir a alguien, lo puedes decir con educación, con gracia o con lo que sea, pero lo dices claramente. Esa chica, si no llega a estar eso grabando o abierto el micro, se piensa que su jefa es un icono, es un referente y lo que es, es una zorra. Teresa Campos te montaba un pollo en vivo y en directo. A ver, mi favorita de las presentadoras malas es ese abalgemio, sin duda. Esa es la que me encantaría saber todo. Todo el backstage. Zunga. Bueno, 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 bueno. Es que esa era déspota. Era faltona. Con una rosa ahí paseando y preguntando. Pero yo creo que es súper aburrida, eh. Luego tiene que ser una mojigata, una pesada. Pero es que, en sobrada sorpresa, realmente despreciaba tanto al público. Totalmente. Era un desprecio tan evidente. Totalmente. No hacía ningún esfuerzo por disimularlo. Era un espectáculo. Era Beyoncé repartiendo toallas. Sí, prácticamente. Era muy Taylor Swift también. Luego ha sido el verano de la boda de Tamara Falcó, que ha sido una boda muy aburrida, muy soporífera. Eso sí, sí. Pero que han ocurrido dos cosas muy guays. La primera de todas fue un atraco en la A6 atracando el coche donde llevan las joyas de la boda de Tamara. Que esto es muy guay porque, joder, a ver quién coño sabe en la A6 qué coche lleva las joyas de Tamara. Esto ha sido un chivatazo súper cercano. Es muy de peli de Tom Cruise, eh. O también se rumorea que puede ser como incluso la propia, para el seguro. O sea, bueno, no quiero aquella semana demandar, pero hay como hay cosillas que... Para estafar y pagarse la boda. Hay algo muy raro. No ellos mismos, sino supuestamente. 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 O sea, es como una cosa ahí de... Que no se sabe. Porque es claro. ¿Cómo saben que va un coche con todas las joyas en tal hora, en tal modo? Yo soy la policía y digo, vamos a hacer una investigación aquí. Un chivatazo. Sí, en tal el Dioni, ¿no? Claro. Esto es un poco raro. Y luego otra cosa guay que ocurrió en la boda de Tamara, dentro de todo ese sopor y ese aburrimiento, fue una cosa muy satánica y muy cómoda. La película de la monja. Que además en La monja 2 empieza con que un cura arde en una misa. Como el cura de Tamara, que causó a Tamara que ardió. Es que es muy fuerte que arde el cura de Tamara. Esa boda estaba ya... Pero por suerte la cuñada de Tamara fue la que lo pagó con la mano, incluso. Que yo he visto el vídeo que es monísima. Alejandra Laniva, monísima. Ella es la que se acerca, que es como esa actriz y viene como de teatro. Yo creo que tiene como esta cosa de actuar rápido. Ya, sí. Entonces se va allí. De improvisación. De improvisación. Y la ha pagado con la mano. Pero fue el velo de ella, ¿no? Ah, no. Perdona, fue el cura. La sotana. La sotana del cura. Pero vamos, además bastante... O sea, se puso a arder, ¿eh? Es que no lo he visto esa parte, pero... Pero... Hay vídeo, ¿no? Hay vídeo, hay vídeo. Hay vídeo. Sí, se filtraba. Pero fue como esa boda, como que creó mucho hype. Todo antes de que fuese la boda. Y es verdad que luego la boda, decepción, ¿no? Es que esa gente es muy aburrida. Sí, sí, sí. A ver si hubiera caso de otra persona. Bueno, yo creo que Íñigo también es divertido. Sí, Íñigo es divertido, pero claro. Sí, pero en esa familia... Está constreñido y de hecho no le dejaron tener su despedida de soltero con putas ni nada. O sea, el pobrecito está muy... Pero bueno, este año justo que no ha ido al festival este de... ¿Cómo se llama? Al festival de... Al Burning Man. Que se ha cancelado, ¿sabes? Por las riadas. Ya buscará algo para irse, seguro. No se canceló. Y lo peor es que a escondidas. El Burning Man ha sido otra cosa del verano muy guay con todos los multimillonarios y los Jeff Bezos y toda esta gente de barro hasta el cuello y poniéndose como unos modelazos muy raros como de estar en el barro. O sea, también unas túnicas, unas cosas... Bueno, bueno, ha sido un esperpento bastante guay. Pero eso fue ya hacia el final del verano. ¿Qué más cosas han pasado este verano? Bueno, yo creo que... ¿Qué no ha pasado este verano que debería haber pasado? Yo tengo una cosa. ¿Ah, es que? Que Televisión Española debería haber puesto una reposición de Curro Jiménez. Porque Curro Jiménez ha vuelto a la actualidad totalmente, ¿no? Hay que estar más espabilados con estas cosas porque puedes tener un repico de audiencia. Claro, ¿no? De repente, Pepe Sancho, María Jiménez, ¿no? Sí, sí. Bueno, Daniel Sancho ha sido... Y Daniel Sancho. Ha sido una maravilla. De este tema tenemos que hablar. Bueno, ¿os gusta Daniel Sancho? A mí no. ¿No te gusta nada? ¿No te pone nada? No, no me gusta, ni me interesa, no me gusta. Y me parece un psicópata, de hecho. Sí, sí, claro. No, no, es un psicópata total. Vamos, un psico-killer. A ver, ¿a ti te pone...? Muchísimo. Te pone muchísimo. Muchísimo. Pero en plan Jeffrey Dahmer y demás también, claro, el actor. Claro, sí. No lo puedo evitar. Y también me interesa la historia. O sea, me interesa la parte tétrica y la otra parte, claro. Sí, 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 sí. A mí una cosa que me ha interesado mucho del caso, me imagino que a vosotros también, que es este fenómeno que ha ocurrido, que ha consistido en exculpar a Daniel Sancho. O sea, la opinión pública decidió desde el primer momento que el muerto se lo merecía de alguna manera. O sea, que algo había hecho, amenazarle, extorsionarle, no sé, para merecerse ya no solamente que le maten, sino que le descuarticen. Y de repente yo veía en la televisión, en la opinión pública, en las redes sociales, como buscando excusas para explicar lo que había hecho este chico, que efectivamente es un sociópata de manual. Incluso cuestionar su culpabilidad. Es decir, es que es inocente. Y él diciendo, no, dejé un trozo de aquí, un trozo de allí, un trozo de allí. Y dice, bueno, es que es muy fuerte. Y además es eso, teniendo en cuenta que es un caso en el que él confesó en el primer segundo. O sea, y colaboró con la policía y dijo dónde estaba todo. Y aún así había gente que decía, no, 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 ya no obligó a hacerlo. Hay una tercera persona. Hay un doble en Tailandia. Pero qué coño estáis diciendo. Qué importante es la imagen, ¿eh? O sea, tú fíjate en la cantidad de gente que la condenan por asesinato o algo así y loco, la estética que tienen, el físico que tienen, a lo mejor la cara y todo, tiene mucho que ver. O sea, hay gente que la miras y solo puedes estar viendo una persona guapa, inocente, sana, que tiene amigos, que además es español, ¿no? Porque no estamos hablando de una cosa que ha pasado a otro ciudadano, pero estás viendo a él y claro, tú piensas que es inocente, que es un pobre chaval que le estaban chantajeando con dinero, que se ha defendido y que ha querido esconder el cuerpo para evitar problemas. Bueno, en un principio se llama sesgo de apariencia y efectivamente es eso, en no creer que una persona por sus cualidades físicas es capaz de hacer ciertas acciones, que también ocurra a la inversa. Con Ana Julia, por ejemplo, ¿no? Con Ana Julia, que en ese caso era verdad. Sí, pero bueno, que quiere decir que también hay que decir que Ana Julia, al ser mujer racializada, mujer racializada, negra, culpable, pues sí, culpable, pero no casada con el nombre Pero más fuerte es el caso de Dolores Vázquez, que la culparon, era inocente y la culparon por tener cara de mala y por ser lesbiana. Eso es, eso es. Y si hubiera tenido cara de buena y hubiera sido de Vox, igual se hubiera salvado de la cárcel. Claro, eso es. Es fuerte. Pero bueno, es un caso fascinante, desde luego, el de Daniel Sancho. También por ese tema de la doble vida, a la que muchas veces empujan las redes sociales, esto de fingir que tienes un estatus, que tienes un estilo de vida, que es algo muy generacional de la gente joven de Instagram y de TikTok, el querer demostrar que estás de vacaciones en sitios increíbles, que tal y cual, y en realidad eres pobre como una rata y no eres, en realidad eres prostituta. Claro, y tu dinero sale de donde sale. Tu dinero sale, pues de un sugardadita. Eso es. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se lleva a cabo por gente heterosexual, los heterosexuales llevan muy mal ser chaperos, lo llevan muy mal, porque mina su autoestima, hace que se odien a sí mismos, odian también a su sugardadis. Y esto unido a que este chaval es un sociópata, porque para mí no tiene empatía ninguna, obviamente, incluso tengo la duda de si disfrutó haciéndolo. A ver, yo cuando veo, como está explicando la policía todo lo que hizo, le veo súper tranquilo a la policía, incluso riéndose y todo, es como muy loco, ¿no? Y luego eso, el que creo que estuvo 12 horas, 8 horas cortando un cuerpo en trocitos y en ningún momento tuvo un bajón, un llorar. O que se fue de fiesta después. Claro, que se fue de fiesta, que lo hizo como todo súper frío. Tienes que estar hecho de una madera especial. No sé. Desde luego el padre tampoco, con las declaraciones que yo, oye, lo siento por los padres, pero desde luego el padre con las declaraciones también fue un desastre, ¿no? Lo que dijo de, bueno, es un reto en la vida. ¿Cómo perdona? Un reto. Mira que Rodolfo Sancho, a mí como actor, me gusta muchísimo, pero es la prueba, la constatación de que los actores no pueden salirse del guión. O sea, necesitan un guioncito, pero Nicole Kidman, hablo de Nicole Kidman, o sea, a Nicole Kidman le tienes que dar un guión, tienes que intentar que el guión sea bueno, ¿sabes? Porque si es malo lo va a decir igual. Porque ella, o sea, ellos de verdad no tienen dos dedos de frente. Entonces, este chico leyó un guión muy bien leído, Rodolfo Sancho, que decía, no, mi hijo quiere mucho a Tailandia, estamos colaborando con la policía, y de repente dice, una cosita más, de mí no vais a sacar una lágrima. Esto te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto. Como, hostia, tío. No lo he entendido, no lo he entendido. Tío, tenía que haber sido mucho más fantasioso, ya está. Es que, ¿dónde vas? No, y además que, chicos, sigue pidiendo disculpas a la familia, la víctima, llora un poco. Es que, al final, es lo que va a hacer que la gente se identifique y diga, pobre Rodolfo, venga. Claro, para que abres la boca. Porque ahora ver su carrera, cómo va a ir, ¿no? Porque ahora un Netflix, ¿va a contratar a Rodolfo Sancho? Pues igual, igual sí, porque tiene más visitas y más muevo. Para el biopic, cuando hagan el video, porque se interpreta a sí mismo en el biopic. Se interpreta a sí mismo en el biopic. Luego, bueno, ha sido, bueno, también, bueno, varias cosas más de Daniel Sancho. Me ha fascinado la portavoz de la familia. Esta que aparecía en Así es la vida por las tardes. Una señora como rubia, también como de Vox, así como mayor, muy guay, muy hija de puta. No la vi. Bueno, pues es muy fuerte porque, claro, soltaba unas perlas. Ella se dedicaba a defenderlo, ¿no? Ok. Entonces, pues cuando enseñaban el video del chico esté comprando la sierra, tal, un día antes, o sea, porque es que encima ha sido súper premeditado. No ha sido una pelea, lo matas y luego descuartizas, sino que un día antes ya tenía previsto que lo iba a matar y descuartizar. Bueno, pues le enseñó en el video y ella dice, yo de todas formas es que ahí no veo fecha. En el video no hay fecha. Yo no estoy muy segura de que eso fuera un día antes. Y luego dice, a mí me han dicho, dice ella, que en Tailandia hay un chico que se le parece mucho a Daniel Sancho. Ah, bueno, claro. Entonces ha sido el doble. Fíjate qué casualidad, ¿no? Sí, el meme que hay con la moto montada y luego sin montar con él. Hostia, tío. Qué fuerte. Es que hay muchísimas pruebas para implicarle. Y encima que lo ha dicho él. Yo lo que le dije a una amiga, con todos, o sea, con todos los, todos los que hay necesitados de tener un sugar daddy, para los pocos que hay en el mundo, coges y matas a un sugar daddy, chico. Dejale libre para otro. Dejale libre para otro. Ese dinero que se reparta. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, ha sido también el verano muy fuerte de, de repente, Pink, la cantante Pink, esta cantante que nos horre y pila, que es una cantante. Pink, que para Anabel Pantoja es cerdos, ¿no? Pink. Eres un Pink. Eres un Pink. Pues, pues, Pink, de repente, en sus conciertos, los fans, bueno, empezaron a tirar como, yo qué sé, chorizos de, movidas de cantimpalos, del igual. Y de repente, la cosa fue a más, a más, a más. Y este verano, como que la moda entre los fans de Pink era lanzarla a movidas, ¿no? Y entonces, de repente, va una fan y le lanza las cenizas de su madre. Uf, por favor. Que se acababa de morir la madre de la fan. Y entonces, Pink, tío, coge las cenizas y dice, ¡hostia! Y ella misma dice, no sé, no sé esto, cómo tomármelo. ¿Qué hago? ¿Las esparazo? ¿Qué hago, tío? Increíble. Pero Pink es la que también se lanza a ella, ¿no? Que se lanza con cuerdas. Sí, sí, sí. Sí, se va volando. Se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? A lo mejor quería que esparciera las cenizas en el aire, así, soltándolas, ¿sabes? A la rachita de la vuelta. Joder, pero qué fuerte el afán. Quiero saber quién es la fan que lleva las cenizas de su madre. La gente está fatal, ¿eh? La gente está fatal, vamos. Sí, la gente está muy mal, muy mal, muy mal. Pero, tras más y el control de seguridad, yo no sé si tú puedes pasar a un concierto, vamos. A lo mejor sería tipo festival o eso. Yo la verdad es que si a un concierto me cachearon enterito, vamos, si tú llevas un bote con unas cenizas, si no te dejan pasar una lata de cerveza. ¿Cómo coló el bote de cerveza? ¿Dónde te lo metes? ¿Qué peligroso es un armario? ¿Y a quién se le ocurre llevar unas cenizas a un concierto también? Joder, ya. O mejor dicho, ¿cómo no se nos ha ocurrido a nosotros llevar las cenizas a nuestros familiares a los conciertos, no? ¿Claro? O sea... Yo creo que es ilegal, ¿eh? Con las cenizas. Perdona, yo con las cenizas de mi familiar hago lo que a mí me da la gana. Sí, pero si te pillan no te pueden multar. No es legal. No es legal echar las cenizas en cualquier sitio. Es contaminación. Hay un vacío legal en los conciertos, seguro. Por eso lo han hecho. Y con las cenizas. Luego, también en cuanto a conciertos, bueno, ha sido súper viral este verano. El Pachuru. Bueno, claro, sí, sí. O sea, Rosario diciendo a Pachuru, 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 Pachuru. A ver, es que esa familia es increíble. Ay, qué guay el Pachuru. Ha sido muy bonito y ha tenido muchos memes. Y luego ella, en un concierto posterior, ha hecho, ha repetido el Pachuru porque ya sabía que... Y la gente estaba volviendo loca, claro, por los memes y por todo. Se lo van a pedir todo el rato. Pero la energía que tiene Rosario es genial la energía que tiene. Es muy Tina Turner, que lo decían justo que la hacían como la Tina Turner española que yo le di por Twitter, ¿no? Sí, sí. Y es genial la energía que tiene ella. Bueno, las flores, yo es que soy muy fan. Ya, el pelo, la pierna, todo. De Elena Furias, de que hemos hablado antes, fan. O sea, Abril, Lolita. Lolita. Alba, Alba con el disco en el Orgullo. Alba, maravillosa, ¿no? Sí, 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 sí. No, una familia maravillosa, sí, sí, desde luego. Cómo maravillosa es, bueno, nuestra queridísima Alba Carrillo. Bueno, 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 bueno. Yo he visto hoy el último vídeo que ha hecho Alba Carrillo. Ah, yo no, el último no. Comentando el programa de ayer de Jorge Javier. ¿Ah, sí? ¿Ya lo ha hecho? Sí, yo he visto como un directo que se está desmaquillando ella como en un espejo, un plano como total, y que está ella como venga a decir, pues, lo que le parece la nueva cadena triste, que habla así de Telecinco. Dice que es la nueva cadena triste. Bueno, pero cómo fue ese día de verano que de repente, bueno, pues nos chivan que Alba Carrillo ha subido un nuevo podcast y, bueno, yo me pongo a escucharlo y yo iba por la calle boquiabierto. O sea, la gente me miraba y yo iba con la boca abierta por la calle porque era alucinante cómo estaba remetiendo contra Borja Prado, Ana Rosa Quintana, o sea, bestial. A la mujer del guardia civil le llamaba la tragabolas. No, no, no. Es que yo decía, no tiene desperdicio. Desde luego, Alba lo que tiene es como un carácter muy fuerte, ¿no? Lo que ya se cruza y de repente es, vamos, suelta veneno. Suicida completamente. Suicida, hombre, es kamikaze, vamos. Es kamikaze. Claro, además el problema que tiene con las piernas. Se le abre. Ah, bueno, que es el vino. Bueno, pues, yo la verdad es que para mí este verano el podcast de Alba Carrillo hay un sustitutivo de Telecinco. Claro. O sea, para mí el nuevo Telecinco es Alba Carrillo. Sin filtros. Ella con papeles arrugados, además. Ella venga a hablar con los papeles arrugados ahí de, venga, y otra vez más. Y sacudía los papeles arrugados. Y no quería decirlo, pero lo voy a decir. Joder, entonces. Y una cosa más. Y una cosa más. Y realmente cumple lo que promete. O sea, siempre va a tope. Va a ser mucho más fuerte de lo que tú te esperabas. Y no le ha caído ninguna denuncia en todo este tiempo. Y la cosa es que al día siguiente le preguntaron. Dicen, me queda tan a gusto como cuando cagas en casa. Yo, bueno, por favor, hija. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, para mí el sustitutivo de Telecinco es Alba Carrillo y el YouTube de Pilar Eire. Ah, yo eso no lo tengo ubicado. Bueno, Pilar Eire ahora es youtuber y es alucinante. Cuenta anécdotas. O sea, tiene uno de María Teresa Campos, otro de María Jiménez. Pero cuenta cosas que ya he vivido de primera mano con ellas. Increíble. O sea, realmente maravilloso. Luego, de repente, otro post que sube contándote que entrevistó a Elia Kazan, el director de un tremendo deseo. Y dice, y este tío era un cabrón, un hijo de puta. ¿No sabes lo mal que me trae? Bueno, genial. O sea, no os perdéis el YouTube de Pilar Eire. Me encanta cómo engola la voz. O sea, la voz está engolada, que tiene un poco a ella. Sí, un poco. Luego ha sido el verano de, bueno, una noticia muy buena publicidad para Kim Kardashian. Porque en un tiroteo una gangsta llevaba una faja de Kim Kardashian. Y la pegaron unos tiros y las balas rebotaron en la faja. Qué maravilla, por favor. Entonces, nada, dice, mira, a mí me ha salvado la vida la faja de Kim Kardashian. Está todo pensado, vamos. Esa persona la han pagado por pegarle un tiro a esa fan y seguro que está todo trucado. Y ahora la gente va a empezar a morir porque lo van a llevar a chaleco antibalas en la policía en Estados Unidos. Todos con faja, claro. Y van a empezar a morir todos. Había una explicación científica. Un nuevo reto viral de TikTok. Pégame un tiro. Pégame un tiro con la faja de Kim Kardashian. Había una especie de explicación científica que no es que fuera el grosor de la faja, sino lo que la apretaba, que la apretaba tanto, 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 que la benefició. O sea, la tuvieron que sacar una balita, pero la balita estaba muy bien recogidita y no entró mucho porque estaba todo muy prieto. Bueno, y Barbie Hamer. Ha sido el verano de Barbie Hamer, que eso ha sido muy fuerte. Barbie, o sea, de repente ha sido el caballo de Troya del feminismo radical en el mainstream y ya todas las niñas ya sabían lo que era la palabra patriarcado. Todas las hijas de los padres de Vox en el cine que estaban negros, porque de repente sus hijas se iban a hacer feministas, tío. ¡Qué guay! Además, qué gusto que sea la película más taquillera del año, ¿no? Yo creo que ha sido. Joder, tío. Bueno, y ha superado a Harry Potter. Bueno, además es una peli muy divertida, que no es como un coñazo para los niños. Se la han pasado bien. Sí, qué bonita. Pueden ver los adultos y cada uno se lleva su mensaje. Y todo el rosa ahora, además. Mira, aquí que es su defugio y luego es rosa. Todo ya, los niños ya ven todo y todo es de Barbie. Sí, el vercham. Bueno, además han molado mucho las quedadas de señoras vestidas de rosa, las niñas vestidas de rosa. Muy guay. Que yo cuando fui a verla había gente como cosplayer, o sea, que eso es muy guay. Es como cuando éramos pequeños íbamos al cine todos vestidos de lo que fuera, así que se ha vuelto a... Sí, sí. Pero es como que a mí sigo teniendo fe en la humanidad en que vamos para adelante, ¿no? Con esta película, ¿no? Como que todos seguimos avanzando. Que a pesar de todas las cosas que parece que vamos para atrás, estos miedos... Sí, a pesar de la tensión Epic Pocket y de cosas así tan asquerosas y tan racistas, pues bueno, luego tenemos a Barbie en los cines y yo... Mi gran pregunta es si Rubiales ha visto Barbie. Sí, porque tiene dos hijas, ¿no? Ha tenido que llevarlas al cine. O lo habrá llevado... Ya, pues que aprenda un poquito, ¿no? De Barbie. Yo creo que se ha salido del baño, ¿no? Sí, en ese momento se fue al baño. Bueno, ¿qué pensáis de...? ¿Qué os ha parecido lo de Rubiales? Ha sido muy fuerte lo de Rubiales este verano. Ha sido muy fuerte también, sí, sí. Es asqueroso. Es asqueroso. A mí el tema también... A ver, de esos días... ¿Os pone Rubiales? Mira, a mí ahí me pasa a mí lo que te pasaba a ti con Daniel Sancho. Está bien porque no nos vamos a pelear, porque a mí me parece repugnante. My guilty pleasure. Es un poco Rubiales. ¿A ti, Juan, te pone Rubiales? Me pone, sí. Pero a la vez... Si Rubiales te coge la cabeza y te da un pico... A ver, yo no denuncio, pero bueno, porque sería consentido. Pero bueno, también es cierto que eso es desde un lado instintivo un poco animal. O sea, realmente... No, y partimos de la base de que nosotros somos maricones. Claro, sí. Que es que muchas veces eso se nos olvida. Y es importante porque, claro, una cosa es ser maricón. Pero claro, pero es que luego, oye, tío, la mujer está harta. No puede más. Están hasta los cojones. Están hasta el coño de ese tipo de gente. Es que tienen que aguantarlos todos los días. Nosotros aguantamos a ese tipo de gente cuando los escuchamos hablar de temas que nos atañen o hablan de otra persona. Pero es que ellas tienen que acostarse con ellos en la cama. Nosotros estamos descuartizando su hogar. Ahora, dales dos besos. Simplemente dales dos besos cada vez que se cruzan con ellos. Claro, claro. O tener que buscar a gente así para hacer una familia o tener una vida normativa. O sea, ¿tú te imaginas tener que elegir entre 10 como él? O sea, yo me pegaría un tiro. Tío, está claro que de repente si tú eres una tía y encima eres una tía bollera, ¿sabes? Como Jenny Hermoso. Y te viene este pavo, te coge la cabeza y te da un pico, es que puedes pensar, joder, es que, tío, no me apetece, joder, ¿por qué me haces eso, tío? Que han ganado ellas. O sea, él no ha hecho nada. Claro, que hace ahí marcándose el tanto, ¿sabes? Cuando en realidad, o sea, tienes que saber estar en tu sitio, tío. Para empezar, ahí no deberías estar ni tener protagonismo. Hombre, es un trobladita. Él era un trobladita desde siempre. Con antecedentes. Es que ya todo lo que ha hecho anteriormente era terrible. O sea, es el típico de coca y putas. Sí, sí, es un tío de estos. Pero mira, ha habido mucho debate y tal, y también sobre si ser tan radical con acciones así beneficia o perjudica a movimientos sociales como el feminismo o no, etcétera. Yo, a ver, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que no hay que tener contento al patriarcado para nada. O sea, no hay que pensar en, ay ya, pero es que les vamos a molestar, a ver si se van a poner en contra del LGTB o del feminismo. Oye, perdona, el activismo tiene que ser radical y tiene que molestar. Y además es algo tan rancio como el fútbol. Quiero decir que es como algo intocable, que era como que es lo que representa el heteropatriarcado. Entonces que de repente esto haya sido en el mundo del fútbol, es genial. Es genial. Es genial. Y no lo vamos a volver a ver. Lo guay es que no va a volver a ocurrir. Bueno, yo acabo de verlo en el programa este de Nacho Abad, que creo que es en 4, una reportera en la calle hablando de un robo. Le han tocado el culo. Le han tocado el culo. Ahí delante de las cámaras el tío le ha tocado el culo. Y claro, Nacho Abad ha parado el programa de, bueno, ¿qué ha pasado? Le han detenido. Al tío le han detenido y todo. A ver, es que... Bueno, es que me parece. Y yo creo que todo esto ayuda a ver. Es como muy extremo. La gente dice, no, es que es un pico nada más. Es que es muy extremo. A ver, es que hay que ir a los extremos para ver si hay que educar. Pero aparte, tío, que hay que respetar el espacio vital de cada uno. O sea, fíjate cómo Rubiales no le hace eso a Messi. O a Piqué, cuando firmaron el contrato con Arredes Audi. Claro, pero tú imagínate que coge la cabeza de Messi. Messi diría, oye, tío, un momento. No, no sé qué sé. O sea, respeta mi espacio vital. Sí, que por supuesto que no va a pasar nada. Pero, tío, simplemente no lo hagas, coño. Es que no me apetece. No quiero. Yo sí que tengo la sensación de que en ese momento, bueno, aparte que él podría estar pasado de cualquier cosa, como la reina estaba siendo, la reina Leticia estaba siendo muy efusiva con las chicas, que rompió el protocolo y que les estaba dando abrazos cuando habían ganado, yo creo que él ahí se vino arriba y dijo, venga, yo os quiero abrazar más todavía que la reina Leticia. A ver, tiene una diferencia. La reina Leticia y a la niña, a la infanta, la estaban jaleando las futbolistas para que saltaran, para que bailaran, para que se acercaran a ellas. Ella estaba respetando el lugar y dándoles su espacio. Este tío lo ha invadido directamente. Pero es que este tío ha sido nuestro jefe, este tío ha sido mucha gente que nos hemos cruzado muchas veces en nuestra vida y que se ha pasado de la raya y que por, a lo mejor, no jugarte tu puesto de trabajo o no parecer el moñas, el coñazo, el cortarrollos, te has tenido que callar cuando te han tocado el culo, cuando te han dado un pico o cuando te han hecho un comentario de tu cuerpo. Y yo lo he vivido toda mi vida. Y a partir de ahora, no, pero ya lo he estado haciendo durante mucho tiempo, yo no permito esas actuaciones, esas cosas. Porque yo no las hago porque no quiero que me las hagan a mí. Claro, claro. Y la sociedad ahora apoya, apoya todo esto y es fantástico. Yo, no, la verdad es que el tío, un cerdo, un capullo. Luego también lo de estos aplaudiéndoles cuando dijo... A mí el peor, el entrenador este es que me parece el peor incluso. O sea, los que son como los que... Era como un aquelarre de pollas viejas. Sí, horror. En fin. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que ha sido un temazo y yo creo que ha sido una tensión después en el fútbol y en cuanto al avance del feminismo, ¿no? Y del lugar, o sea, del respeto sobre todo y del no invadir. Sí, sí. Sí, no por mujeres, sino por el hecho de... Sí, lo que es un abuso de significado, lo que es un abuso. Exactamente. Y es que lo están llevando donde no lo tienen que llevar. Luego, ¿cómo ha utilizado a todas las figuras femeninas de su familia, a sus hijas, a su... La madre. Bueno, lo mejor del caso rubial es... Sí, sabía yo que eso era lo tuyo. Lo mejor ha sido la madre encerrándose en una iglesia diciendo que hacía huelga de hambre hasta que hicieran justicia con su hijo, que no entendíamos realmente cuál era el momento, el punto cuál es, que la gente dijera, vale, no, no, no pasa nada. Señora, que está todo bien, tranquila. Tranquila. Y ella en la misa, eso ha sido muy guay. Y fue un momento, además, en el que echamos mucho de menos, sálvame. Totalmente. O sea, bueno, todos los momentos son para echar sálvame, de hecho, de menos todos los días. Pero imaginaros, hubieran ido, obviamente, a la iglesia a hablar con la madre, lo hubieran entrevistado, hubieran esperado afuera, Chelo se hubiera vestido de rubiales... Todos haciendo huelga de hambre, o sea, habría sido todo como maravilla. Bueno, Tereble a lo mejor no la pobre porque también lo ha pasado fatal. Bueno, pero se hubieran colado en la iglesia, hubieran hecho como preguntas a los vecinos... Ah, y hubiera sido precioso. Qué pena, de verdad, que nos hayamos perdido. Pero ha sido un momento como muy esperpéntico, ¿no? Como muy del costumbrismo este así español, que es como que dices de repente, Dios, ¿qué más? Pero como no se ve la parte divertida por Sálvame, a mí ya me es que me dan asco. Es verdad, que la visión irónica... O sea, yo es que veo a esa señora y digo, pues mira, si haces huelga de hambre, pues a lo mejor una menos, ¿sabes? Por eso se han tirado los medios todo el verano hablando de lo de Daniel Sancho, ¿sabes qué decir? Porque es que era un tema que es que, o sea, es que no saben reírse de nada, de ningún otro tema, que Sálvame puede coger otro tema... Oye, que otra cosa muy guay del caso de Daniel Sancho ha sido la participación de Tuyupa en Espejo Público, porque la... Como enviado especial, ¿no? Como experta en Tailandia, en cárceles tailandesas, en delitos tailandeses. Y entonces tenían a Tuyupa, tío, qué guay. Qué voy a recuperarla, ¿eh? Ahí la Antena 3 ha estado bastante Telecinco. Ha sido una cosa que nos ha gustado. Es que le está comiendo el terreno, sin duda, la Antena 3 a Telecinco. No, no, yo no pienso ver Antena 3 nunca, ¿eh? A ver, yo no pensaba, pero hay ciertas... Es verdad que ahora ya son soles, bueno, puedo llegar a verlo. Sí. Y mira que antes dije... Es que a mí me molesta el logo en la tele. El logo de Antena 3 me molesta, ¿sabes? O sea, la última vez que lo vi fue en Aquino y que en Viva, yo creo, el loguito ese. Pero es que ya ver el color ese naranja me molesta. Veo el 5 azul y tal, como que me agrada más. Pero es que ese naranja, uf, me apesta a Ciudadanos, ¿sabes? A gente neoliberal. Bastante, bastante. Pero es que Telecinco es fatal. Es que entonces ya nos quedamos sin... No, no, Telecinco ya no la veo tampoco, ¿no? Es que ya te digo que se lo se puede ver a Albacarrillo. Bueno, tengo cable de Antena directamente. Ahora Albacarrillo. Bueno, ha sido el verano, jo, que eso ha sido muy guay, de los dobles de Luis Miguel. O sea, de repente han aparecido y además nos los ponían en imágenes como unos al lado de los otros y tiene como tres dobles que no se parecen nada entre sí, pero que todos tienen un aire con Luis Miguel. Y es muy guay porque ya no sabes cuál es el real. Es muy Cronenberg y muy película de Brian de Palma. No sabes cuál es el Luis Miguel real. Luis Miguel está con Paloma Cuevas o es un doble quien está con Paloma Cuevas. ¿Cuál de esos tres está con Paloma Cuevas? ¿Cuál es el que se encanta? Eso es una película, ¿eh? Es como un poco película de Cronenberg. Tiene esta razón de Paloma Cuevas. Hay como de quién eres el Luis Miguel. ¿Quién eres tú? Es para la nueva temporada del Rey, ¿no? De la serie esta que hacían sobre él. ¿Se llama El Rey? ¿Puede ser? No me acuerdo cómo se llama. Hay una serie sobre la vida. Pero es un personaje como tan misterioso, tan de leyenda ya, Luis Miguel, que yo a veces tengo la situación de que está muerto incluso. Es que es un mito. Es un mito. Es como ha pasado tantas fases y tiene como tantas que digo, ah, pero todavía actúa y canta. Como Julio Iglesias, ¿no? Es como, sabemos que está ahí, pero si se mueren nos enteramos. Pero lo fuerte es que Luis Miguel es joven. Ya, pero es joven. Pero es que uno de sus dobles... Tiene la de Paulina Rubio. Uno de sus dobles es más mayor que él. Sí. O sea, has fijado que es el más delgadito, el que menos pelo tiene. Ese es el más mayor. Y otro es más joder. Claro, te tienes que buscar un doble de cuando tenías 20 años, joder. Claro. Y luego el fenómeno que es que vende todo absolutamente en dos minutos. Se ha vendido todos los conciertos que hace en los próximos dos años. Claro, como Taylor Swift, como Beyoncé, que es una súper estrella, Luis Miguel. Es una súper estrella. ¿Ya quién va a los conciertos? ¿Quién va a los conciertos Luis Miguel? Ah. A ver, la mitad de la población, ¿no? Qué gente más jara. Los dobles, todos los dobles. Pues igual va Albert Rivera, que ha sido el verano de Albert Rivera también. Todas las fotos de él en la playa y restregándose. Comiéndose la boca con la... El ausente, ¿no? Según dice Malú, es una canción ausente, ¿no? Que le canta la canción ahí como... Sí, sí, sí. Cuando yo estoy convencido de que ahí la tóxica ha sido Malú, ¿eh? Totalmente tóxica, Malú. Es toxiquísima. Y ahora Albert Rivera está viviendo el verano de su vida. Lo he vivido porque se lo merecía, porque después estaba ahí aguantando a Malú. Joder. ¿Pero entonces la sensación de que Albert Rivera, pase lo que pase, siempre tiene la misma cara? Porque a mí a veces me da como que tiene la misma cara, que es un poco... Sí. Es muy inexpresiva. Museo de cera un poco. Sí, es muy inexpresiva, la verdad es que sí. Está bien operado, ¿no? Entonces. ¿Está operado tú? Yo creo que sí, claro. Se ha puesto pelo y todo, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. A ver. Pero el verano, vamos. Bueno, ha sido el verano de un peliculón. No sé si la habéis visto. Pero, bueno, este verano se ha estrenado una de las mejores películas de terror de los últimos años. Háblame. Talk to me. Todavía no. No la he visto tampoco, pero lo vi en tus stories que lo pusiste y la recomendabas. Mira, por fin una película de terror nueva. O sea, una película de terror que no has visto antes, pues como cuando ves Hereditary. Una cosa así, ¿no? Y es fantástica, es súper adolescente. Y los teenagers que te muestras son muy reales. Que es una cosa que también se estaba perdiendo mucho en el cine. Es un poco de euforia, más real que euforia. O sea, pero esta sensación de estar viendo cómo es la juventud de verdad en las fiestas. Claro, más actualizado. Que los tópicos de los 90 de las series de terror, de los chavales, los han actualizado, ¿no? Absolutamente. Y ves cómo son los botellones de ellos, cómo se divierten de verdad, cómo suben vídeos a TikTok y tal. Y bueno, pues es una movida terrorífica lo que ocurre con una mano. Una mano que, si la coges, ves un muerto enfrente de ti. Y es alucinante. O sea, de verdad, no os perdáis, háblame. Bueno, la veré. Hombre, claro que sí. Sí, está en cines, pero además, ahora ya que viene Halloween y tal, si está para descargar, pues es el momento. Es súper película para Halloween. El mes que viene ya empezamos a verlas. Sí, sí, claro. Bueno, eso es su debido tiempo, su debido tiempo. Luego ha sido también el verano de la JMJ. En Lisboa, ¿no? En Lisboa, lo de los católicos. Sí, sí, sí. Y la rave con el cura DJ, pero el cura DJ que a mí me estaban pasando todo el rato el cura DJ. Y yo, chico, pues yo qué sé, qué gracia tiene que un cura... Bueno, y de repente es que pone tecno, pero un tecnazo muy guay. ¿Lo habéis visto? Sí, cuando están despertando, ¿no? Es cuando se despiertan. Justo cuando están como todos durmiendo allí como una masa de gente durmiendo en una esplanada y empieza a ir a pinchar. Guau, este cura DJ. Oye... Pero lo peor era como los que fueron de España, ¿no? Que estuvieron como cantando el cara al sol. A ver, es que somos los rancios. Pero por favor, ¿qué es este horror? ¿El cara al sol? Sí, sale el cara al sol, lo de que te bote chapote. Todas estas cosas como lemas como de rancios. Decir, pero qué decir, chavales. A ver, ¿no se dan cuenta que cuando temas digan que te bote chapote tal, más remontada va a ser Pedro Sánchez? Eso es. Que es experto en remontadas. Es no perder nunca, ¿no? Nunca, 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 nunca. Bueno, que por cierto... Bueno, qué asco, porque después... Bueno, ha ocurrido lo de Marruecos. Horrible. Lo del terremoto y todo esto. Y ha habido un minuto de silencio en Barcelona por los muertos de Marruecos. Y de repente había gente de Vox que ha interrumpido el minuto del silencio con banderas de España, diciendo, no sé qué de Puigdemont. Pero, de verdad, ¿se puede ser tan asqueroso, tan racista? Les da igual todo. Cuando hacen el minuto de silencio por alguna víctima de violencia machista, igual se ponen a reírse. A reírse. Son asquerosos, pero es que la gente les hace gracia que hagan eso. No sé, pero yo creo que es como esto, el estar a la contra siempre de lo que digan. Estar a la contra siempre de lo que digan. El cambio climático. En contra... Y ahí voy construyendo mi discurso. En contra de lo que tú pienses. Construyo mi discurso. Es como terrible. Ahora estamos con los toros. Pues venga, de vuelta otra vez. A ponerlos de moda. Es como... Y mezclar todos los temas, además. Porque ¿qué tendrá que ver? O sea, el minuto de silencio con lo de Marruecos, con lo de la... Lo de Demón. Sí, sí, sí. Horrible. Luego, bueno, menos mal que ha vuelto Kim Cattrall a hacer un cameo en Just Like That. ¿Esto lo habéis visto? Todavía no he visto el capítulo, pero he visto el video del cameo. De Sexo Nueva York. Ya. Y la serie nueva, la de Just Like That, es muy mala. Muy mala. Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Ya, pero es... O sea, realmente... A ver, realmente es de vergüenza ajena. O sea, de... De verlo y decir... Hostia. No, es acojonante. Pero bueno, los fans querían que saliera Samantha Jones. Claro. Y ella... Ella no quiere. Ella no quiere. Se negaba porque se llevaba fatal conseguirse a Parker. Y aceptó hacer un cameo, pero con una condición. Que era no cruzarse con ella. Entonces es una llamada telefónica. Es muy guay. Pero es una llamada telefónica con Sara Jessica Parker. Sí, pero no hablan. Claro, le daría la réplica a otra persona. La Sara Ramírez esta. La que hace de... Pero chica. De mujer no binaria. Bueno, de persona no binaria. La... ¿Cómo se llama el personaje? Che Díaz. Che Díaz. Pero si es que es el personaje de su vida. Quiero decir que es que yo no conozco a Kim Cattrall en otro personaje. Ay, el orgullo. Pero es hasta los cojones. Porque es una señora de 70 años. Que hacía desamantayos cuando tenía 40. Sí, que ahora ya... No, y sobre todo porque es que se lleva muy mal con Sara Jessica Parker. Esa Jessica Parker se le hizo pasar canutas. O sea, cuando vio en la primera temporada que quien se llevaba todos los aplausos y en las encuestas de audiencias y tal, el personaje favorito era Samantha Jones, ella enseguida empezó a darle... Se hizo productora ejecutiva. Cobraba menos Kim Cattrall que es a Sara Jessica Parker. Luego los papeles que le daba, las tramas eran todas como muy absurdas, muy tontas. Todas las demás tenían tramas dramáticas, más interesantes, de ser madre, de cosas así. Y Samantha era todo el rato follando en una cama. Ah, ah, ¿sabes? Ya, un personaje más plano. Al final se acaba aburriendo y se va de la serie y no quiere volver. Claro, pero ¿qué ocurre? Que era un personaje más plano, pero ella, Kim Cattrall, es tan buena actriz y lo hizo tan bien que todos seguíamos diciendo, es lo mejor de la serie. Imagínate una serie con ella y Jennifer College. ¡Guau! Bueno, sí. En plan madre y... Bueno, hermanas ya, claro, porque la edad más o menos... Madre e hija, ¿te imaginas? No es que madre e hija, pero claro. Madre quién, hija quién. Ya, 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 perfectamente. Muy divertidas. Son esas caras, bueno, todo. Sí, es que son actrices fantásticas. Son secundarias robaplanos. O sea, son estas actrices... Una serie en plan Hacks, de las dos, ¿sabes? Total, total. Jo, me encanta Hacks. Ya, es muy guay. ¿Estás haciendo Hacks? Hacks es la de Las Vegas, ¿no? Sí. Sí, sí, esa la vi. Está genial. Es buenísima, es buenísima. Es muy buena, sí, sí, muy recomendable. Sí, un serión. Bueno, ha sido el verano de Eleonor Cadete. Eleonor Soldado. Qué fuerte, ¿eh? Tres años de mili, pobre chica, por favor. Tres años de mili. Yo creo que son tres años la carrera. Va a estar solo un año. No creo que son tres años. No son tres años. En esa academia creo que es un año solo. Bueno, pero luego va a otras... Luego hace como cosas como... Luego va la del paracaídas. Es que está en tierra, aire y mar. Tiene que hacer los tres. Ah, pero no estaban... Hay mili a tres años. Madre mía. Pues curiosamente está guapísima con uniforme. Mucho mejor que vestida para ir a ver Barbie. Es que las visten fatal. Pero de uniforme va súper guapa. Son muy rancias, muy de JMJ. Sí, sí. Pero bueno, como no las dejan ser libres... Es que se visten como de Zara con... Estos vestidos que son como vaporosos de Zara. A la madre no le gusta como le visten. Y luego con las zapatillas estas que llevan siempre como de Mallorca, que siempre las de Esparto, ¿no? Sí, como muy Esparto, muy Manoletina. Sí, sí. Muy rancio. ¿Sabéis que se vuelve en helicóptero a dormir al palacio? ¡Wow! ¿No lo sabíais? ¿No? Bueno, creo que es cierto porque creo que lo leí en un periódico importante. Sí. Que no dormía en la academia. Por temas de seguridad, claro. Cuando acababan las clases, la jornada, le va a buscar un helicóptero y la trae al palacio, duerme en el palacio y se vuelve por la mañana al vestido. Vestida de soldado carete. ¿Y cuánto se tarda a Zaragoza en helicóptero? No, creo que te tardes mucho. Una hora. Se tarda poco. Se tarda muy poco. Y además, te dejan casa, claro. Es que no tienes que ir al aeropuerto a facturar. Pero tú eres ruido. Ahí llegas después de... Te imagínatela. Llegas allí y ahora ponte con las pistolas. Que en la academia te despiertan pronto y encima te despiertan en helicóptero todos los putos días. Y luego llega el tiro al fusil. Que les han quitado el móvil a todos los de primero para que no les hagan fotos de la gravedad. Lo peor que le puede ocurrir a un adolescente es que te quiten el móvil. O sea, esto está siendo una cosa, una desgracia. Muy fuerte, ¿eh? Joder. Pero es verdad que ella sin redes sociales, ¿no? Es como una... Se han equivocado. Pero ella, ahora que es militar, va a defender España, Leonor, como Juana de Arco. Como de la otra facción de sus primos, los locos. Va a haber un poquito como guerra, ¿verdad? Entre las que nos gustan y los piraos de los primos de la infanta lena. Víctor, Federica, tal cual. A mí me gustan todos, ¿eh? Me gustan todas. Yo creo que van a ser en plan como los, estos, los Targaryen. Víctor, Federica y el hermano se van a casar y van a tener hijos. Y van a hacer como una nueva dinastía, ¿vale? Muy Targaryen. Así como hijos... Eran los Lannister, yo creo, ¿no? Bueno, los Lannister y también los Targaryen, que es... Ah, bueno. Bueno, la historia de la casa de dragones, o tienen hijos entre hermanos. Los rubios estos. Los rubios, sí, sí, sí. Bueno. Qué guay, qué guay. Vamos. Estaría guapísimo. O sea, tú imagínate, y que nazcan como en Emiratos, que sean como jeques, los hijos... Bueno, muy locos. Y la hermana que se ha ido también a Gales, ¿no? Al instituto también a Gales. Que yo me he llegado por esa niña, así, por Sofía. Digo, mira, por lo menos... Sí, que vea otra cosa. Esa sí que se lo va a pasar bien. Sí. Porque esa la dejan hacer todo, claro. Sí. Sí, es muy guay ser la infanta porque es como que tienes una posición ahí como entre... Sin presión. Sin presión. Bueno, no sé, ya que estás ahí, dices, jo, no me ha tocado la primera, me ha tocado la segunda, ¿no? Es como que al final lo ves como negativo. Te puedes comer una polla tranquilamente sin que salga luego en los periódicos. Un coño. La verdad es que, para que luego digáis que no han pasado cosas este verano, ¿eh? No hay más, claro. Fijaros que de barbaridades. Y también ha ocurrido una foto icónica que es la de Trump detenido. Ya era hora. Que es una foto icónica que es como la de Lee Sinlohan detenida. Pantoja. La pantoja. La pantoja saliendo del juzgado con el tiro del pelo. Entonces, pues, Trump y ya en Estados Unidos se están haciendo camisetas con la foto de Trump. O sea, es ultra icónic. Es que él es muy muso, ¿eh? Me gusta cuando le ponen otros rasgos, otro pelo, maquillaje y todo. Me encanta. Sí, sí. Cuando intervienen la obra. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene Trump? Es que Trump es como que parece que nunca es viejo. Creo que se llevan como tres años. Uno tiene ochenta y pocos, siete setenta y muchos. Con Biden, ¿no? Creo que va cumpliendo... Y Biden es el abuelito ya, abuelito que ya está cascadísimo. Se llevan dos, tres años. Yo creo que la maldad te hace como envejecer menos. Fíjate, hay algo así, ¿no? Como Isabel Gemio. Como Isabel Gemio. Bueno, María Félix, ¿no? María Félix, que era malísima, malísima. Estaba jovencísima, estirada. Sí, sí. Tenemos que ser más malos para no envejecer. Y bueno, pues empezó el otoño, ha empezado el otoño y empezó el otoño con, bueno, pues con el fallecimiento de María Teresa Campos. Ay, qué drama, por favor. Eso es lo primero, ya. Drama. Que la verdad es que nos encantaba. A mí me encantaba, por lo menos, a vosotros. A mí, sí. Amante total de María Teresa Campos y de la familia Campos. Me da pena. Me da pena. Me defensor de Terelu también y de Carmen, pero... Yo de Carmen, de Terelu. A mí Terelu no... Pero Terelu tiene ese aire como de pija marrón. Es la digna heredera, ¿eh? Es la digna heredera. De cubata, cigarro. No. ¿Tú crees que no? Yo la veo más cubata y cigarro y más mila. Sí, más gintón y que cigarro. La hermana es más llorona, más pena, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero me refiero a que no la veo heredera de María Teresa Campos. No, no, no. No tiene talento. Bueno, a ver, también lo decíamos sobre Lolita cuando murió Lola Flores y al final Lolita ha sido una digna heredera de Lola Flores. Pero Terelu no tiene la carrera que su madre tiene. Bueno, pero la heredera de Terelu, bueno. Yo, ya os digo, soy muy fan de Terelu. Yo a Terelu ahora mismo ya no la veo presentando ningún programa. No creo que la llame en ninguna cadena para presentarlo. Va a hacer cosas exclusivas en la ESA. ¿Quién será la heredera de María Teresa Campos? Espero que la nieta no. La nieta es la que menos me gusta, fíjate. Toñi Moreno, no. La nueva Teresa Campos, en general. Son soles. ¿Sabes qué es lo que le dijo a Terelu el otro día? A Terelu se lo dijo a su soles. Dijo, mi madre te veía como la heredera de la reina de las mañanas. No sé, la veo muy soberbia. Pero es que, ya, y sobre todo es que María Teresa Campos era tan cachonda. Tenía tanto sentido del humor. Era tan progre. Que es que ninguna es así. O sea, todas son como más pacatas, demasiado correctas. Son soles es muy correcta, muy buena. Sí, es muy buena. De falta como eso. Pero María Teresa Campos, tío, tenía picardía, tenía malicia. Se reía. Se reía. Se reía con la gente. Es un poquito como Mercedes Milá también, pero con esa, con esa, ya teníamos un poquito más de altura de mira. ¿Sabes? Ella quería llegar a donde estaban los directivos. O sea, ella al final quería presentar un telediario. Pero, pero, pero como bien dices, era de la raza de Mercedes Milá. Claro. Era ese tipo de comunicador. Que ya no hay. Y yo recuerdo de pequeño cuando apareció en el Apuesto por Una, en el programa de Hermida. Que además ella siempre defendía la idea progre del debate y era maravillosa. Y luego, pues cuando ya fue la reina de las mañanas, primero fue por la tarde, en esta su casa, pero cuando ella hizo pasa la vida, día a día. Bueno, todos lo decimos. Lo que más nos gustaba era ponernos malos, no ir al cole, para poder ver el programa de María Teresa Campos por la mañana. Sin duda, yo recuerdo llegar del colegio y pillar justo la mesa del debate, que era lo último que hacían, ¿no? Que estaban, yo creo que estaban Javier Nár, que sentaban todos estos, Menicuti, Rosa Montero. Sí, sí, sí. No, Carmen Riegal, Carmen Riegal. Carmen Riegal. Sí, sí. Y me encantaba. Ella era muy cachón, de loco. Me encantaban sus dientes. Me encantan las mujeres con dientes grandes, ¿no? Es como súper guay. Y sus momentos con Paco Valladares también eran súper icónicos, ¿no? Como hacían de matrimonio, este matrimonio imposible. Eso, en la ventana de las vecinas, hablando de una a otra. Y además que le gustaba cantar, no tenía vergüenza, daba dos besos, un abrazo a quien fuera. O sea, era natural, profesional, y tenía esa frescura que tiene Jorge Javier, de que no funciona el cue. Sí, era muy Jorge Javier. Se tropieza, no pasa nada. Seguimos, que siga el show. Eso, ahora mismo. Y se ríe. Ana Rosa se tropieza y ahora mismo despiden a cinco personas. Y Emma García, que parece un robot. Es que Emma García es un robot. Emma García, por favor, Emma García es terrible. Claro, es una replicante de Blade Runner, vamos, no me jodas, ¿no? Que yo soy súper fan, pero que es un replicante. Ya, pero no, no. Claro, no es. No, no, pero Teresa, desde luego, ha marcado una época y también ha hecho muchísimo por el feminismo y por la causa. Sí, ahora salen y es verdad que en ese momento no había ninguna voz que dijera eso. Sí, sí, sí. Bueno, también ha fallecido, justamente después, un día después, María Jiménez, que nos encanta también María Jiménez. Increíble, icónica. Sí, sí, sí. O sea, que sexy era de joven, que parecía siempre que estaba recién follada. Es cierto eso, parecía que acababa de follar todo el tiempo. Qué dientes, ¿no? Que tú lo dijiste, ¿no? Sí, también es de dientes. A mí me encantó eso que dijiste de las mujeres de dientes grandes. Sí, es que siempre, debe ser que desde pequeñas, al tener la dentadura grande, no se imprime carácter. Tienen más carácter, no sé, me gusta mucho la personalidad de la mujer con dientes grandes. La fuerza, ¿no? Si transmites más fuerza, ¿no? Sí, ¿no? Miley Cyrus, Ana Belén, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y es fuerte lo de cómo se ha cruzado con la historia de María Teresa, que tenerlo cuando muere María Jiménez, coge el móvil y es la que tiene una llamada perdida de María Jiménez. Sí, sí. Cuando muere su madre, tiene una llamada perdida. Claro, la llama cuando muere su madre y la pobre María, pues luego se muere. La muerte de María Jiménez, a mí algo que me ha sorprendido, bueno, muy gratamente, porque, desde luego, obviamente, yo sabía que era una artista muy reconocida y que su etapa última también lo fue, porque esa resurrección que tuvo con la cabra mecánica, con Sabina, la verdad es que la colocó otra vez en lo más alto, después de muchos años de parón, por la muerte de su hija, sus depresiones, los malos tratos de Pepe Sancho, etcétera. Pero, o sea, yo sabía que era una artista muy reconocida, pero no sabía que era tan querida. O sea, realmente el funeral en Sevilla ha sido multitudinario, miles de personas dando palmas. O sea, ella hubiera flipado. O sea, le hubiera encantado ver su funeral. Sí, porque además es que mucha gente ya la está echando de menos y es una tía que queríamos más de ella porque seguía cantando. Hizo el año pasado la fundación para mujeres maltratadas, creo que fue el año pasado o a principios de este año, cuando la hizo. Es una persona que todavía esperábamos disfrutarla más, ¿sabes? Y lo curioso es que no era muy mayor. No, no era muy mayor. Estaba hecha mierda. La cascada. O sea, porque es que parecía que tenía 90 años y era muy joven. Luego me encantó cuando intervino en directo con a Rosa Quintana y le dijo, Uf, me encanta. ¿Quieres que te diga quién se la chupó para estar ahí? A mí la otra con esa cara. Fíjate qué precursora María Jiménez que ya entonces sabía lo que iba a pasar con Ana Rosa. Y a mí me ha dado pena que Ana Rosa no haya tenido que dar esa noticia, ¿no? Parece que Ana Rosa se puso a empiezo el programa justo después de que muera María Jiménez porque habría sido genial Ana Rosa dando la noticia de la muerte de María Jiménez. Luego ella ha tenido momentos maravillosos porque yo me acuerdo también un momento que la para la prensa y una periodista con la cachofa le dice, María, estás muy guapa. Y dice, ay, lo siento cariño, no te puedo decir lo mismo. Y se queda tan tranquila. Se queda tan tranquila. Es buenísima. Si tienes respuestas, desde luego. Era maravillosa. Y luego, bueno, tenemos que decir, pues bueno, que son dos mujeres que han fallecido, pero que han vivido una vida de éxito, muy queridas. Y desde luego no se puede decir que hayan tenido vidas, bueno, han tenido vidas especialmente a María Jiménez dura a nivel personal, pero ha sido muy querida por la gente. Y se la ha pasado bien. Y ha sido una vida dedicada a algo, ¿no? Que es por algo, ¿no? Que eso es como lo interesante. Ya han conseguido trabajar de lo que querían y han tenido éxito. ¿Cómo has modificado que sea? Yo no hablo tampoco a gran escala de que sea como multitudinario, pero como que siempre tenemos que buscar el hacer algo que dejemos un poco hecho, que cambiemos aunque sea lo de nuestro alrededor, ¿no? Y eso es un poco lo que demuestra. Eso es muy bonito. Luego también tenemos que recordar a otras personas que han fallecido a lo largo del verano, que han sido personas muy importantes para nosotros, como por ejemplo Antonio Gala. Ay, total. Y que es maravilloso y que, bueno, siempre podremos ver sus entrevistas de Jesús Quintero. Es fantástico. Fantástico. Su prosa era fantástica. Escucharlo. Yo recuerdo de pequeño escuchar hablar a ese señor con el pañuelo y el bastón. Y era como magnetismo. Total. La miraba. Magnetismo marica. Yo recuerdo que yo creo que antes de los 16 me leí todo lo que pude de Antonio Gala. Sí, sí. Yo también fui un gobernador. La regla de tres, la pasión turca, la que hizo Concha Velasco, Más allá del jardín. Más allá del jardín. Todas. Sí, sí, sí. Qué bonito. Pues nada, pues también muy recordado. También falleció Cindy O'Connor, que ya era maravillosa. Su Nace in Compares to You y ese videoclip de la lágrima, esos ojos. Y vuelo, bueno, pues la verdad es que, bueno, ese momento increíble de rompiendo la foto del papa en el Saturday Night Live. Que le costó la carrera. Le costó la carrera. Y que fue muy valiente realmente y muy activista. Y, bueno, vi cuando murió un post que subió alguien a Instagram, que me pareció muy interesante, que decía, lo que tenemos que aprender de la muerte de Cindy O'Connor es que tenemos que dejar de valorar a estas personas cuando mueren, mientras que estaban vivas las hemos tratado como una mierda. Además, durante muchos años, porque no ha sido algo, una polémica a última hora, ha sido que esa mujer... La sociedad la ha tratado... La imagen que tenían de ella era una imagen completamente distorsionada. La loca, la tal, y luego muere y empezamos todos a tal... A subir vídeos de ella. Empecemos, el mensaje es, empecemos a tratar bien a estas personas, joder, cuando están vivas. Ya, pero bueno, eso es que te pasa hasta en tus círculos familiares o cercanos, que al final se muere alguien muy cercano y no te das cuenta de lo que le querías hasta que le te falta. Ya, pero imagínate un planeta entero hablando de ti. O sea, es que poco les pasa. Yo no aguantaría. Cuando creías que estabas completamente olvidada, ¿no? Luego han muerto grandes iconos también, como Jim Birkin, ha fallecido Marta Chavarri, su apertura de piernas, la pija de Madrid. Que tenía como fobia social. A mí me ha alucinado luego todo lo que han ido diciendo. Pero que tenía un estilazo muy guay, Marta Chavarri. Un personaje muy interesante, ¿no? Como muy interesante para una serie, ¿no? De Netflix o algo así. Absolutamente. Y luego hizo un instinto básico antes que Sharon Stone. O sea, eso es muy fuerte. Luego también murió Angus Cloud, que es el chico de euforia, el camello de euforia. Guapísimo, un supericón, un sexímbolo total. Horrible, ¿no? Con 27, yo creo. No llegaba, ¿no? Sí, muy joven. De sobredosis. Se murió su padre poco tiempo antes. Otra vez sale a la palestra el debate de la salud mental, la importancia de la salud mental. ¿Crees que puede llegar a ser un James Dean del siglo XXI? No lo sé, porque fíjate, yo creo que ya creíamos que River Fénix iba a ser un James Dean y al final hoy preguntas a la generación Z. No hay una foto. ¿Quién es River Fénix? No hay una camiseta. No sabemos quién es. Entonces yo creo que ya los mitos... Empece a ser muy difícil ser mito. Es difícil, ¿no? Es difícil, sí, sí. Ocurre, pero es difícil. Trump. Trump es un mito, sí, sí. Pero, bueno, y también ha fallecido, falleció este verano William Frieskin, que es el director del Exorcista, que vio el tráiler de la nueva película del Exorcista y dijo, me muero. Hasta aquí. Hasta aquí. O sea, me vais a liberar de verla en cine, ¿vale? Entonces me quedo con el tráiler y ya no quiero ver más. Pero William Frieskin, maravilloso, director de otra película, además del Exorcista, que es genial, director de A la Caza, con Al Pacino, que es un policía infiltrado en el Cruising de Nueva York. Ay, esta película yo nunca la he visto. Siempre me han hablado de esa película. ¿Tú la has visto? No, no, no. Mira, no. O sea, es que hay un asesino en serie de maricones, entonces cogen a un policía. Sí, es esta que está bailando él, como yo he visto como el meme de él bailando. Y él se mete en un barleder y entonces él ve que todos llevan pañuelos de colores y él se tiene que informar y dice, oye, ¿yo qué pañuelos llevo? Y dicen, pues mira, si eres pasiva, es lo más. Y entonces, pues bueno, se tiene que enfrentar a este psicópata que mata a maricones. Bueno, peliculón. Icónica, ¿no? ¿Está en filming o algo? Yo creo que está en filming. Voy a buscarlo, porque creo que está en filming. Es una peli que siempre digo, ¿esta peli? A la caza, cruising. Y es director de maravillas. Otra muy buena que se llama Killer Joe también, que es muy buena, muy buena, con Matthew McConaughey, con Emil Hirst, que es muy guay. Sale Gina Gerson, la de Showgirls. Y hay una escena maravillosa que llama a la puerta de la roulotte, Emil Hirst, a la roulotte de Gina Gerson. Y la roulotte está como elevada un poco, como para que cuando llueve el agua pase por debajo. Entonces abre la puerta a Gina Gerson y está la cara de Emil Hirst a la altura del coño de Gina Gerson. Y es el coño peludo de Gina Gerson. O sea, cosas que solo te hacen directores guays. O sea, cosas que no ves en Netflix ni nada de esto. Fíjate, te estás acordando de esa escena. Pues ya está. O sea, es que se te ha hecho para eso. ¿Cuál ha sido el director que ha salido este verano buscando novia? Que ha dicho, por favor, quiero una novia. Lars von Trier. Lars von Trier este verano buscando novia. Y además diciendo, tengo TOC, soy alcohólico y tal. ¡Ay, qué mono! La verdad que después de todo lo que nos ha hecho sufrir con sus películas, ahora... Y estábamos todos deseando que respondiese al anuncio Sonia Monroy para que se convirtiese en la nueva musa de Lars von Trier. Eso sería bueno. Sería lo que le catapultaría al estrellato en Hollywood. Claro. Y en Cannes. Directamente. No, pero es que ya no sabe dónde está Cannes. O sea, tú dile a Hollywood y ya está. Pero es que es muy guay porque imaginaros cómo hubiera sido Melancolía la película de Kristen Dunst con Sonia Monroy. Simplemente hubiera sido mejor por Sonia Monroy. O Anticristo. Que esa película Melancolía la iba a hacer Penélope Cruz realmente. Sí, le iba a hacer Penélope Cruz. Sí, sí, no pude hacerla porque estaba haciendo Piratas del Caribe. Ah, por Piratas del Caribe, es cierto. Y por estar embarazada, creo. O no. Sí, estaba embarazada. Estaba embarazada. Que de hecho las escenas de Riesgo las hace Mónica Cruz, pero él le pidió a Bolas Montrier que esperase un poquito y él no podía porque quería estrenarla en Cannes y cogió a Kristen Dunst. Ya no sé, ya es muy curioso. Pero qué raro, ¿no? No veo a otra persona haciendo lo que no sea ella. Ya. ¿Y Penélope Cruz de rubia? No, iba a estar de morena. Yo creo que ahí le iban a adaptar el papel a ella, ¿no? Como española, un poco, ¿no? Que se casa allí con un... Hubiera sido muy guay, la verdad. Hubiera sido muy guay. Y desde luego... Porque es de las mejores películas de las Montrieres de mis favoritas, es Melancolía, yo creo. Pues imagínate llorando a Sonia Monroy haciendo una escena de esas que se monta ella sola detrás de la puerta llorando. They want to kill me. I don't know where I am. Guau, hubiera sido mítico. Increíble. Oh my God, the sky is falling. Bueno, y bueno, y he empezado el otoño con esta relación entre Timothy Chalamet y Kylie Jenner. Ay, qué horror, yo estoy de acuerdo. ¿Os creéis esta relación? No sé, se me ha caído Timothy Chalamet, ya es como de por favor, para ya, para. Yo es que me aburre un montón ya, muchísimo. No te dan nada, ¿no? Nada, nada. Además es que se les ve a los dos que es como... Que no se gustan. Pero yo... ¿Cómo quién está parando aquí? O sea, Kendall y Kylie, las dos con los dos súper famosos del momento, que es Timothy Chalamet y Bad Bunny, ¿no? Que es como también muy fuerte. Sí, que además es como una relación como que no es natural de... Pero la de Bad Bunny y la otra, no sé por qué me la creo más. Porque, o sea, creo... No sé tampoco, ¿eh? Tiene ese toque como que se ponen entre ellos, ¿no? Sí, sí. Esta es como dos pavitos, porque son muy pavos, ¿sabes? O sea, ella es como muy sexy, muy sexual. Y él tiene a la mujer ese toque como de twin, pollón, pero luego realmente... Él es Monster Cop, ¿no? No lo sé yo. No sé yo. Eso lo sabe Lily... Pero Lily Rose Depp, yo creo que no está con gente que no se da Monster Cop. Qué maravilla Lily Rose en la serie esta, qué guapa es. En The Idol, qué guapa. A pesar de que la serie es regulera. En la serie cancelada, porque, bueno, claro, la cuarta hora feminista lo ha visto y ha dicho, ¿pero en qué año estamos? ¿Pero esto qué es? Qué horror. Un piquito. Joder. The Weeknd. Oye, pues menudo veranito, ¿eh? Menudo veranito. Ha sido muy fuerte el verano. Menudo veranito. Bueno, hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Ya. Me parece a mí. Hemos, hemos... A lo tonto, ha pasado la hora de Pijas Marrones. Joder, es que me quedaría comentando cosas con vosotros sin parar. Hablando de maretes a campos. Hablando de maretes. Claro, es que de cada tema que hemos sacado podríamos hablar una hora. Totalmente de acuerdo. Joder, de verdad. Y empezaríamos a enlazarlos entre ellos y todo. Sí, sí. Oye, pues a ver, muy importante que vengáis pronto. O sea, por favor, que no pueden pasar las temporadas. Perdona, te quiero aquí en breve. Te escribiré, no te preocupes. Además, es que tuve, fíjate, la visión. Cuando el otro día me preguntaste si quería venir, dije, joder, si es que lo había pensado. Porque quería tener otras cosas que decir sobre maretes a campos. Que no he dicho, pero da igual. Pero de repente me llamas y digo, qué casualidad. Claro, claro, me invocaste. Y Diego, tú también, porque te pones a currar. Y de repente es como de, no, porque estoy trabajando. Ya es imposible. No trabajes. Ya no trabajo más. O sea, aprende de Daniel Sancho. Yo paso. Yo tengo que vivir de mi fama. Claro. Me voy a morir de hambre, pero bueno. Hombre, no. O de un sugar daddy. También. Claro. Pero no, por favor. No, yo voy a ser inteligente. Exprímelo bien. Y lo voy a repartir. Que no cunda el ejemplo de Daniel Sancho, por favor. No, no, no. Digamos, aquí hay que proteger a los pocos sugar dadis que hay. Total, total, protegidísimos. Hoy ha sido un placer, chicos, empezar la temporada con vosotros. Un gustazo. Espero que paséis muy buen otoño. Ya abrigaditos, ya vestidos como debéis por Madrid. Pelis de terror. Sí, ya que vendrá Halloween. Ay, qué ganas. Qué bien. Y os espero aquí muy pronto. Muchas gracias, chicos. Un beso. Hasta otro día. Adiós. Chao. 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 Fantastic. 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 Chao. 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 Chau, chau. 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 Chau.